El alcalde del municipio de Apacilagua, Carlos Martínez, informó hoy detalladamente las afectaciones que se han presentado en su municipio, resaltando que dos comunidades, San Felipe y Somuina, se mantienen aisladas. Tenemos todavía muchas aldeas incomunicadas, de hecho tenemos dos aldeas que están aisladas, que es la de San Felipe y Somuina. San Felipe y Somuina, ¿por qué digo esto? En San Felipe, por donde pasa el río Choluteca y en la parte de arriba no tienen por donde salir, no hay carreteras y hay quebrada. Igual Somuina, que por este lado el río Choluteca y por el otro lado la quebrada Aguare, que es la que hace unos ocho meses hizo desastre. No han tenido comunicación, han estado aislados, nos preocupa la parte de lo que es la alimentación, en la parte también de la albarrada. Hoy precisamente estamos aquí nuevamente en Cruz Roja, que le hemos estado dando seguimiento, porque esta institución nos va a apoyar fuertemente en dos aldeas. La aldea de San Felipe, que es una de las que está aislada, y la aldea de la albarrada, que es la que ha sufrido muchísimos daños en la parte alta, en el problema de carretero, en el problema también de aislamiento y sobre todo en la pérdida de las siembras y todos los cultivos que se han realizado. Entre las afectaciones se enumeran pérdidas de viviendas, escuelas, carreteras, ganados, cultivos, aves domésticas y también una pérdida humana. O sea que hasta el momento Zapasilagua ha sido uno de los municipios muy afectados, en la parte de vividas humanas, en la parte de infraestructura avial, en la parte de economía. Muchas personas querían que esta Semana Morazánica empezara a llevar lo que es la gastronomía o algunos turistas, inclusive familiares, pero es imposible. También hemos tenido la pérdida de muchos ganados, hemos tenido la pérdida de muchos animales domésticos, la pérdida de cultivo, no solo de que es mucha agua, sino que también de que se les ha derrumbado la propiedad. Hemos tenido la pérdida de tres viviendas, ¿verdad? Una de viviendas es en Zapasilagua Centro, otra es en la vivienda de Pueblo Nuevo y otra en Las Cañas. Después de esas tres viviendas hemos tenido también pérdida de escuelas, una escuela que se cayó, se derrumbó completamente. Todo esto lo hemos reportado a las autoridades, ¿verdad? También hemos reportado... Martínez informó que se ha realizado un recorrido por las zonas afectadas con el representante de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Los accesos viales, ¿verdad? De la carretera que le corresponde, ¿verdad? Al gobierno central, que de hecho, las cuatro carreteras del gobierno central solo se ha intervenido una en los últimos tres años, que es la de Zapasilagua Morolica. Las otras tres no se han intervenido en 16 años. Cabe mencionar que Zapasilagua se identifica como el municipio más pobre del departamento de Choluteca, lo que requerirá una pronta intervención por parte del gobierno central. Es uno de los más pobres, de hecho, somos categoría D, y de hecho tenemos una aldea, entre las 15 que están en extrema progresa a nivel nacional y es una de las que está aislada. ¿Cuál es? Es la aldea de Somuina. ¿Cuántos habitantes hay? En esa aldea tenemos 370 familias, un aproximado de más de 2.000 personas las que viven en esa aldea. ¿Han recibido la respuesta del apoyo a la ayuda humanitaria? Hasta el momento no, hasta el momento no. Hemos hecho edanes, están aislados aún, pero si Dios lo permite, ¿verdad?, con las organizaciones vamos a estar dándoles respuesta en esta semana. Entre los trabajos coordinados en medio de esta emergencia se realizará una brigada médica mañana viernes y también el domingo próximo. Nosotros, como la Comisión de Salud, que siempre intervenimos con las brigadas médicas, si Dios lo permite, pues el día viernes vamos a estar haciendo una brigada, que es mañana, y el día sábado vamos a estar haciendo otra brigada en otro sector, para que estas personas tengan acceso al medicamento. Aparte de esta emergencia que hemos tenido, mañana viernes. Mañana sí, ahorita solo tengo que confirmar con la gente de la Comisión de Salud, pero son dos brigadas las que venimos entre mañana y el domingo. Y lo que están necesitando ahí es medicamento. Una, porque venimos del problema de la emergencia de dengue. Hay muchas personas que están aisladas, tienen dengue y no tienen medicamento. Entonces, nosotros nos preocupa esa parte. Queremos llegar, por lo menos, a donde ellos tengan acceso o a donde algún familiar tenga acceso, para que les pueda llevar su medicamento. Ya se habló con el director de la región de salud para coordinar todo esto y que tengan esta plena atención. Bueno, le vamos a informar. De hecho, hoy nos reunimos con el equipo de médicos de Apacilabo, que son los médicos que nos ayudan a nosotros a dar la parte de la consulta. Y, pues, algunas organizaciones como Fundesur nos regalaron muchísimo medicamento, que son las que vamos a ir a estar donando. Hoy le estamos informando al doctor para ver si ellos también, verdad, quieren integrar este grupo. Por lo pronto, se necesita de ayuda humanitaria de diferentes instituciones y de COPECO para llegar hasta estas zonas aisladas e incomunicadas. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.